Son las seis de la tarde, se me toca irme al baile esta noche Quiero gastar en mi dinero, quiero presumir mi ego sin reproches Este cuerpo te lo ofrezco, mi unidado de complejos, baby No seremos prisioneros del sistema que valemos, baby Sexy, sexy, yo quiero sentirme sexy, sexy Vestido de reina y sexy, sexy Que todos me dejan sexy, sexy Noche de amadera Quiero me dejo sentirme sexy, baby Tómame tus brazos, sexy, date a mi Para durar mi verdad y hacerme sentir sexy Ya llegamos a bailar, ya hay algo en el aire esta noche Dice olores de perfume, cigarrillos de costumbre, no estén locos En el cuello nada, no estén locos Hasta fuerte, hasta lento, baby Pero en el baile que va a demostrar que todos tenemos celos, baby Canten conmigo Sexy, sexy, yo quiero sentirme sexy, sexy Sexy, sexy, vestido de reina Sexy, sexy, que todos me digan Sexy, 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 noche de amadera Sexy, 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 sexy Sexy, 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 sexy Sexy, 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 sexy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias.